en este video vamos a ver como aprovechar al maximo el controlador gamepad de la difunta plataforma de juegos stadia que ha cerrado las puertas definitivamente y es que a raiz del anuncio de google de que cerraba la plataforma de juegos mucha gente pensó que el controlador de google stadia no iba a servir para casi nada pero ya veis que estoy jugando en juegos de pc y juegos android y va bastante bien recordemos que el mando originalmente solo conectaba por wifi pero este tipo de conexion era incompatible con juegos windows y en juegos android solo funcionaba si estabamos dentro de la aplicacion stadia pero google ha habilitado esta web hasta el 31 de diciembre de 2023 en la que podremos desbloquear la conexion bluetooth del gamepad y una vez desbloqueada la conexion bluetooth la conectividad wifi se pierde para siempre de manera irreversible lo bueno es que la conexion bluetooth es compatible con varios sistemas operativos como windows android chrome os y ordenadores apple para liberar la conexion bluetooth necesitamos un pc con windows y el navegador chrome actualizado según el recuadro de la derecha parece que durante un tiempo google mantendra el mando actualizado así que después de liberar el mando habra que estar atento a esta pagina web para ver las novedades pero primero tendremos que activar la conexion bluetooth desde este otro recuadro el proceso es tan facil tan sencillo que lo puede hacer cualquiera simplemente tienes que seguir las indicaciones de lo que te pone la web al momento de desconectarlo y volverlo a conectar pulsando la tecla de los puntos y luego te pide pulsar una serie de teclas a la vez todo esta explicado creo que es mejor que sigas las indicaciones de la web al momento de actualizar que te lo va a poner mas claro de lo que yo u otro tutorial te pueda explicar para juegos en ordenadores windows tiene un punto negativo y es que en la mayoria de juegos por si solo el mando no suele ir bien necesita del programa steam de hecho este mando sin steam es bastante incompatible con la mayoria de juegos y claro muchos dirais que pasa si el juego que quiero jugar no lo he comprado por steam o directamente no lo he comprado en ningún sitio en ese caso tienes que instalar steam y en la esquina izquierda vamos a añadir un producto que no es de steam y buscar en la unidad de almacenamiento la carpeta donde tengas el ejecutable de ese juego luego en la biblioteca debe aparecerte el juego y lo inicias siempre desde ahi de esa forma el mando si se puede usar y realmente va muy bien en steam desde los ajustes del mando puedes mapear algunas teclas o activar la vibracion pero en los juegos que he probado no me ha funcionado la vibracion del mando asi que no puedo decir que tal funciona la vibracion para vincular a un nuevo dispositivo como un telefono android u otro dispositivo iniciamos el mando y luego pulsamos en los botones de encendido y la tecla y al mismo tiempo hasta que se ilumine el boton central de color amarillo y buscamos el mando estadia en el telefono o en el pc si lo vas a vincular a un pc si no esta vinculado a ningun dispositivo al encenderlo el solo se pone en modo vinculacion despues de unos 20 o 30 segundos en telefonos android va perfecto aunque a mi personalmente los juegos shooters casi casi prefiero jugar con el tactic de la pantalla pero como veis apenas tiene retardo la verdad que con esta actualizacion podremos disfrutar de este mando que se ha revalorizado en las tiendas de segunda mano a raiz del anuncio que iban a liberar la conexion bluetooth y practicamente han desaparecido los mandos que habia a 10 euros bueno pues me despido hasta el proximo video